El Día El Día El Día Cuando hacemos el amor Tengo la agenda llena de cosas por hacer Mientras el teléfono suena ya por sexta vez Lo que compro caro es algo de imaginación Esa idea genial es la clave de la inspiración Y yo sé que hay una chica que no me dejará Salir más de dos días no es nada fácil de llevar Mientras pienso en tus ojos, tus labios Y en tu forma de besar Y cómo te mueves Cuando hacemos el amor Tus ojos, tus labios Y tu forma de besar Y cómo te mueves Cuando hacemos el amor ¡Vamos! 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 Tus ojos, tus labios Y tu forma de besar y cómo te mueves cuando hacemos el amor Siempre hay un lugar donde la gente es especial Basta con encontrar un poco de tranquilidad Creo que los nervios me van a traicionar Necesito estar solo para poder pensar Y yo sé que hay una chica que no me dejará Al ir más de dos días no es nada fácil de llevar Mientras pienso en tus ojos, tus labios Y en tu forma de besar y cómo te mueves cuando hacemos el amor Tus ojos, tus labios y tu forma de besar y cómo te mueves cuando hacemos el amor Y en tu forma de besar y cómo te mueves cuando hacemos el amor Tus ojos, tus labios y tu forma de besar y cómo te mueves cuando hacemos el amor Gracias por ver el video